William Alexis Villalobos asesinó en septiembre de 2016 a su expareja Priscila Magali García Pérez para cobrar dos seguros de vida, uno valorado en $20,000 y el otro en $7,000. William fue capturado en 2018 y fue absuelto dos años más tarde por un juzgado de sentencia para la mujer. Sin embargo, la Fiscalía apeló ante un tribunal superior y ordenaron repetir el juicio. La Fiscalía acusaba a Villalobos por feminicidio agravado. En el nuevo juicio, la jueza cambió la tipificación del delito por feminicidio simple y lo condenó a 20 años de cárcel.